Estamos con una jugadora de nuestra escuela Liga, también estuvimos hace poco en una gala de ellos, Estrella Solitaria de San Ramón, presentes un poco, buenas tardes, ¿cómo se llama? Mucho piadre, gracias. Cuéntame un poco qué tal le ha pasado el día de hoy acá en el Estadio Nacional. Bien, de estado, pues, de mí, igual, ya que me vayas aquí, me gustaron mucho, bien. Interactuaron con la seleccionada nacional, también creo que hay una jugadora de Colo-Colo. ¿Qué le diría a tu compañera, qué sensación sientes? ¿Alegría, contenta por haber estado acá? Alegría por estar contenta. Y bueno, en términos generales, ¿qué le diría a todos tus compañeros de la escuela Estrella Solitaria? Que la pasen muy bien y que este partido lo ganemos, sí o sí. Yo creo que ya estando jugando acá, ya son parte de los ganadores, ya, así que, felicitaciones, sigan perseverando, sigan adelante. Y un gran saludo para el director de Estrella Solitaria, ¿ya? Quiena igual. Quiena igual, pues, un gran saludo para ellos de la Estrella Solitaria. ¿Algún mensaje especial? Sí. No sabemos cómo va a la presencia. ¿Para quién? Para mi papá, todo el mundo trabajando y a todo mi hijo. Listo, para el papá, entonces, para la mamá y para toda su gente, para toda la familia. Queremos dar las gracias, que estén muy bien y que estén muy bien.